Tú llegaste al party con esa botella, tienes media hora con la misma botella, y le da con tora a ella con la misma botella, va a seguir con esa, dime barbarazo. Suelta esa maldita botella que este es maldito fucking Red, man. Suelta ese Tx7 va a quemar la mano, suelta ese Tx7 va a quemar la mano, suelta ese Tx7 va a quemar la mano, que eso es de gente paloma y no de tigre vacano. Suelta ese Tx7 va a quemar la mano, suelta ese Tx7 va a quemar la mano, Suéltese de que te va a quemar la mano, eso de gente pa' los manos de tigueres, bacano. Suéltese de que te va a quemar la mano. Suéltese de que te va a quemar la mano. Suéltese de que te va a quemar la mano. Suéltese de que te va a quemar la mano. Tú eres un tiger que anda con un flow que me te para. Tenis Jordan, poloche de polo y gorra Zara. Se te nota que la pinta es cara, pero desde que llegaste tú tienes a Jumbo y no quieres cambiarla. Va a seguir con esa vaina, hermano. A ti se te ve que ni siquiera en los serruchos metes mano. A la calle nunca salga enano. Tú eres loco, tú estás como el pantalón de ahora que viene por roto. Suéltese de que te va a quemar la mano. Suéltese de que te va a quemar la mano. Suéltese de que se te va a quemar la mano. Suéltese de que se te va a quemar la mano. Que eso es de gente paloma y no de tigre bacano. Suéltese de que se te va a quemar la mano. Suéltese de que se te va a quemar la mano. Suéltese de que se te va a quemar la mano. Eso es de gente paloma y no de tigre bacano. Anda con esa botella caliente. Bárbaro. Adelante de la gente. Tú tienes que ser inteligente. Y meterle en hielo. Si tú no tienes, tienes que móvelo. Andamos con ella, vestida de novia con velo. Tu novio, mami, como que está en celo, porque tenemos la muña como los diablos cajuelos. Fuerteza ta 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 Código Negro. Eh, todo el mundo sabe quién es loco ya. Yo soy Vicini. Yo soy Vicini. Yo soy Vicini. Eh, Freiko en producidera. Tiger Music Group. Abby Music. El Jefe Rodríguez. Yeah. El King Yamaha. Oye la vuelta ahora. Ando con Código Negro. Grábate ese nombre. Código Negro. Chiqui. El de la vaina. Max. Batista. Yeah. Dj Locura 21. Yo ando con el de África. Dj Negro. Willy. Fash. Dímelo menor. Sandy Graff. Yeah. Brrr. Dile tú y el net al Tony Mecla. Dile tú brocha. El OK.